Leiva Construcciones es una de las medianas, pequeñas y microempresas o MIPIMES establecidas en la provincia de Santiago de Cuba. Dos hermanos unidos por intereses comunes y cuyo primer trabajo como MIPIME los trajo hasta la ciudad del Cauto. Es una ampliación al banco de aquí, de BPA de Palma, del municipio. Nuestra MIPIME parte de una reconversión como trabajador por cuenta propia entonces me asocié con mi hermano para crear las ideas que teníamos de la MIPIME y básicamente se compone, vamos a trabajar la parte de terminación de edificio terminación acabado de edificio y la producción de materiales de la construcción fundamentalmente buscando tecnología que se puedan utilizar materiales ecológicos y también trabajamos en mármol, en la talla y brillado de mármol también. La decisión del país de dar más espacio a las iniciativas privadas es un proceso que avanza y sobre el camino se corrigen errores y superan reveses. Lo que sí es innegable es que abre un abanico de oportunidades para los emprendedores. Muchos países, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales en la economía del país y aquí sí es bueno, lo que es bueno es que existen todavía algunos problemas fundamentalmente con la moneda libremente convertible, el MLC y todos no podemos hacer trabajo para ingresar esa moneda pero nada, sí hay que trabajar fundamentalmente eso y tratar de saltar esos obstáculos y trabajar y ayudar al país que se desarrolle. Así como esta pequeña empresa registrada en Santiago de Cuba llega hasta la ciudad del Cauto Esperamos que pronto MIPIMES de Palma Soriano extiendan su quehacer hacia toda la provincia. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana